Fue el director de este curso que pasan los aspirantes a GEO, cuando se cuadran esos 100 aspirantes, esos 100 policías nacionales delante de usted, aspirantes a GEO, ¿el olfata usted le da pistas? ¿Usted ya sabe, mirando, con cuáles se va a quedar? Podemos decir que al poco tiempo. Se empieza a sospechar enseguida, ya son muchos años, quizás por desgracia que llevo aquí, ya son 22 años en el GEO y sí que vas viendo actitudes y aptitudes, las dos cosas que te van dando pistas. A veces con mi staff hablábamos de que si hubiésemos elegido a unos 15 o 20 finalistas la primera semana, no nos equivocaríamos más que un 5 por 100, 5 o 10 quizás, a lo sumo. Pero bueno, tenemos que hacerlo bien y hasta nunca causa baja a nadie sin que estemos plenamente convencidos de que no da el perfil y no se queda nadie sin que estemos plenamente convencidos de que da el perfil. ¿Y cuál es el perfil? Es muy sencillo. ¿Hago spoiler de la serie, Jorge? Sin ningún problema. Al final tienes que desearlo, tienes que tener pasión y estar convencido de que quieres pertenecer al GEO. Y luego hay elementos muy básicos, temas biológicos como que no tengas fobias específicas a alturas, a espacios confinados, etc. Y fundamental, fundamental es que tu labor, tu funcionamiento en equipo sea exquisita. El GEO individualmente no funciona prácticamente nunca, salvo situaciones muy escasas. Siempre tiene que ser la labor en equipo y no todo el mundo sabe funcionar en equipo. Hay gente muy buena en la policía que es individualista para labores de investigación, a veces viene muy bien eso todo, pero la idiosincrasia del GEO es que funcionamos en equipo y un equipo muy sincronizado. Es súper importante.